¿Qué es la relación entre Europa y América Latina? ¿Qué es la relación entre Europa y América Latina? ¿Qué es la relación entre Europa y América Latina? ¿Qué es la relación entre Europa y América Latina? ¿Qué es la relación entre Europa y América Latina? ¿Qué es la relación entre Europa y América Latina? ¿Qué es la relación entre Europa y América Latina?